Hola a todas, bienvenidas un día más al canal Por fin os traigo el vídeo de mis compras y rebajas Me lo estabais pidiendo desde el principio de enero Pero es que no había comprado prácticamente nada hasta ahora Y al final me he hecho con bastantes cosillas Son cosas de Pull&Bear, de Zara, de H&M De... no sé de dónde más De Asos, creo que no lo he dicho De corte inglés He ido a un montón de tiendas Así que nada, paso a enseñaros lo todo Vamos a empezar por Asos Asos es una web que me encanta Porque tiene un montón de marcas variadas Tiene ropa de muchísimos estilos Ahí encuentras prácticamente todo lo que busques Ah, no sé, solo he cogido tres cosillas Aprovecho siempre las rebajas para coger cosas bastante básicas Lo primero que he cogido es Este... esta camiseta top De aquí a rayas Me encantan las rayas Además es algo que siempre se lleva Que nunca pasa de moda En este caso esta camiseta no es tan sencilla En el sentido de que en la mano lleva volantes Este invierno me he comprado un par de camisetas Con volante en la manga Y al final las he utilizado bastante Y me ha gustado mucho como quedan Así que me he cogido esta en blanco y negro Es algo realmente muy básico Que yo me voy a poner con falda Con vaqueros Con lo que sea realmente Y pues que tenga el volantillo en la manga La hace pues un poquito más especial Otro básico que me he cogido de Asos Es esta camiseta de rayas En color beige y blanco Esta sí que no tiene nada en particular Es completamente normal Básica, sencilla Pero en este tono Pues que no tenía ninguna camiseta de rayas En este tono Y no sé La vi mi apeteció en plan básico Yo esto utilizo muchísimo Tanto para llevar así Con un cardigan encima O como para llevar debajo de un jersey Y que ni se vea Hiper básico para mi supervivencia en invierno Y después también cogí en Asos Este cardigan de aquí Que me encanta Yo soy super friolera Pues todavía no lo sabéis Y utilizo jerseys Este tipo de chaquetitas Muchísimo En invierno No me despego de ellas Tanto para ir por casa Como para salir a la calle Porque de verdad que siempre tengo mucho frío Es lo que más compro en invierno O sea, rebajas O temporada O lo que sea Cogí este cardigan de aquí En un tono muy parecido A la camiseta de rayas Que os he enseñado antes No tiene mucho Mucho de especial Simplemente pues Es bastante larguito Hace como si un poquito Redondita la forma Por la parte de abajo No sé si se llama Cocoon Este tipo de corte No estoy muy segura No es muy gordito Obviamente tenéis que llevar Una chaqueta encima Para salir a la calle Por lo menos aquí en Madrid Os intentaré dejar Todos los en la caja De descripción del vídeo Donde podáis ver los precios Y todo si todavía Siguen estando en la web Pasamos a Pull&Bear Pull&Bear es La tienda de Inditex Que yo creo que más me gusta O que se ajusta mejor A mi estilo en general Estas rebajas Tengo que decir Que no he comprado Demasiado En Pull&Bear No sé por qué He comprado online Y he ido a un par de tiendas Pero en las tiendas No he encontrado nada más Que un jersey No sé Lo he visto todo Como muy desordenado No encontraba tallas Nada se me terminaba De ajustar Eso que en temporada Había bastantes cosas chulas Pero ahora en rebajas Se ve que ya no quedaba nada O no sé En fin Aún así estoy muy contenta Con lo que he encontrado Aunque me hubiese gustado Comprar más Llevarme alguna sudadera O alguna cosa así Esta por ejemplo Es de Pull&Bear Pero la compré en temporada Y ya no había nada parecido En rebajas Os enseño lo que he cogido Lo primero es este jersey Ya os digo que en este haul Va a haber un montón de jerseys Porque es que he comprado muchos Es enorme Tiene unas mangas muy largas Me encanta Que se note tanto este punto El color me gusta mucho también Es básico Nada especial Sobre todo me encanta Por lo gordito que es Lo que pesa Y lo largo Porque en invierno Cuando hace mucho frío Que sea tan largo Es como la salvación Es verdad que tengo jerseys cortos Y que también me gustan Para llevarlos con pantalones más altos Pero este tipo de jersey Tan grandote Y tan largo Es que es maravilloso Me encanta Es muy muy calentito Este ya lo he estrenado Y estoy enamoradísima de él Vale Lo otro que me he cogido Y ya esto es online Vale Es este cardigan Si otro cardigan En este caso es en color granate Es bastante grandote En cuanto a lo grueso que es Pues no abriga demasiado Pero bueno Me encanta este tipo de prenda Me encanta el color así El granate este apagado Muy cómodo Lleva bolsillos además Y sobre todo me gusta mucho La forma Que queda así como tan grandote Como un poco oversized Yo me lo cogí en la talla M Y queda ese corte bastante grande Por lo menos para mí Así que guay Me ha gustado un montón Y lo último Que también lo cogí online Me arriesgué un poco Pero al final Me ha gustado Y me viene bien Es esta chaqueta De aquí Vale Llevo todo el invierno Buscando una chaqueta De este estilo Tengo que admitir Que no la quería marrón La quería negra Pero la que había en Zara No me terminó de convencer No sé Fui a verla Valía 80 euros Y Y No es que fuese calísima Pero Para lo que era la chaqueta Que no me terminaba de convencer No me apetecía gastarme ese dinero en ella Así que al final He visto esta en rebajas En pull and bear Y me ha gustado bastante Lo que yo he buscado En ese tipo de chaquetas Era una chaqueta que fuese como Grandota Que no fuese el tipo El típico abriguito Más arreglado Que suelo llevar O chaquetas así de pelo Que suelo llevar Que son como más Pues sí Como más para Verme más arreglada No quería eso Quería algo pues un poco Versailles Un poco más Masculino Más para Llevar no sé Verme menos arreglada En resumen Así que al final Me he cogido esta No recuerdo Que precio tenía Lo dejaré Dejaré el link En la caja de información Si todavía sigue estando Y me ha parecido muy bonita La talla que me he cogido Es la talla L Yo siempre suelo coger L en las chaquetas Por lo general Porque tengo el brazo Bastante largo Y me gusta mucho Como me queda Puedo llevar perfectamente Jerseis debajo Sin ir muy apretada Que eso para mí Es súper imprescindible En las chaquetas Y nada más Lo único La parte de dentro del pelo No sé por qué Pero al principio Suelta como Una especie de pelusilla Yo le he pasado un rodillo Y ya no suelta más Pero no sé Si después de lavarla O eso Qué es lo que pasará Veremos Pero la chaqueta Me parece muy chula El precio sin rebaja Era de 50 euros Pero no sé Ahora mismo ¿Cuánto me costó? Dejo el link Si lo encuentro Vale vamos a pasar a H&M H&M es una tienda Que en rebajas yo Nunca encuentro nada No me preguntéis por qué Muchas veces ni voy Casualidad que he ido este año Porque estaba haciendo tiempo En un centro comercial Y la tienda de H&M Era la única que estaba abierta Por la mañana Antes de las 11 Y fui para hacer Un poco de tiempo Y me cogí una cosilla Que es un jersey Para variar Me parece monísimo Es este de aquí Es en un tono beige También Para variar Es que No sé El típico tono Que me gusta llevar Es así Es pues Bastante femenino Un corte Pues también Un poquito más Largo De la cintura Un poquito grande Me gusta mucho Por los agujerillos Estos que hace Y por el tono También Es beige Pero tira un poco Como a ceniza No sé Soy muy mala Describiendo colores No sé Pero me gusta un montón Sobre todo con camisa Me gusta un montón En como queda Que es como Me lo he probado Y me parece Muy muy mono Había un montón De jerseys Una pena Que no había talla De todos Los que me gustaron Tampoco he ido a buscar Ningún otro H&M Pero bueno No creo ya Que me compre más Porque vais a ver Que he comprado Unos cuantos jerseys Y de precio Estaba genial Porque de 39,99 Me costó 16,99 Así que súper bien Pero que queréis Que os diga 40 euros Este jersey Me parece súper Excesivo Para ser H&M Muy muy caro Por lo menos para mí Y me he cogido Una talla M Y no es para nada justo Me va Me va bien Y ya pasamos a Zara Que Zara Estas rebajas Ha sido un auténtico fracaso Por lo menos para mí No he comprado nada online He ido a tres Zaras Y solo he comprado Dos prendas Literal Dos prendas Yo he insistido He mirado todo bien Pero no había nada Que me gustara O no había talla O no sé Yo no sé Que pasa en las rebajas Que cada vez Encuentro menos cosas Por lo menos en Zara Así que es cierto Que en temporada Veo cosas monas Pero después Nada No sé Es primero Este top de aquí Es en un color Así salmón Rosita Tono maquillaje Que se dice O así Lo que tiene de especial Es este cuello Con estas piedrecitas No es algo Que yo voy a utilizar Todos los días Pero para arreglarme Sí que es algo Que va bastante Con mi estilo Y pues para llevar Con una falda Con un pantalón negro O cualquier cosa Así más de arreglar Me costó Lo que me lo voy a poner Y tiene pues ese acabado Satinado De todo el top Que también es bastante bonito Lo podéis utilizar Para salir O como os digo Para llevar debajo De un jersey Y esto es todo lo que Cogí con Zara Porque ya os digo Que no he dado la cosa Para más No sé Ni vaqueros Nada Ni pantalones Los que me gustaban No había talla Los que cogían No me venían En fin Un desastre Ahora vamos a pasar Al corte inglés Que es donde más He comprado Sorprendentemente Porque no suelo comprar Mucho en el corte inglés Pero estas rebajas He cogido bastantes cosas Lo primero Vale Es otra chaqueta Y es que esa chaqueta La cogí Antes que la de Pull&Bear Buscando lo que os digo De una chaqueta Así como más grande Más masculina Más informal Y tal Y como no vi nada Y al final esta más o menos Se ajustaba Al estilo que quería Aunque no era la forma De chaqueta Que estaba buscando Pues la cogí Es esta chaqueta de aquí De hecho me habéis preguntado Un montón por ella En Instagram Es en gris Con el interior En borreguito Es súper gordita Abriga muchísimo Y me encanta Cómo queda Me encanta Eso Pues el estilo informal Que da Que es súper calentita Que es súper cómoda De llevar Eso sí No os vayáis de compras Con ella Porque os morís de calor Y aunque no es El corte de chaqueta Que en un principio Estaba buscando Sí que le da el rollo Que quiero Y yo creo que esta Es de las compras Que más me alegro De haber hecho De todo lo que os voy a enseñar Pues bueno En el corte inglés Descubrí una marca Que yo en la vida Había visto La verdad No sé Nunca me había parado A ver esa sección Nunca la había visto En ningún lado La marca La marca se llama Nael Esto Total Que ahí he cogido Bastantes cosas Y la verdad Que había bastantes cosas Monas A unos precios Que estaban bastante bien Tipo Zara Lo primero que he cogido Ha sido este top Lencero de aquí Lo mismo que el que os he enseñado De Zara Simplemente para llevar Debajo de un jersey Que sea más escotado Que se vea lo que es el top Para llevarlo así sin nada No sé si me gusta Que sea todo de terciopelo Pero para llevarlo Debajo de un jersey Me parece muy bonito Es talla única La mayoría de cosas Si no todas No lo sé Porque no mire tanto Pero lo que cogí Era todo de tallas únicas No sé si es que esta marca Funciona así Pero bueno Era todo talla única Y sorprendentemente Me venía bastante bien El top este Tiene el tirante regulable Por lo que se puede ajustar bien Y en cuanto al precio Pues no era una súper Hiper rebaja Pero bueno No está mal Marcaba 19,99 Y valía 12,99 No se han pasado Pero el precio en sí Del top pues está bien Vale y ahora ya Vamos a los jerseys De esta marca Que me he cogido dos El primero es este de aquí En un principio Lo veía súper básico Y no pensaba cogerlo Pero luego me lo probé Y me gustó un montón Ya veis que no tiene mucho Es simplemente Veis con esa rayita Y hace como Con un poquito de purpurina De brillo No sé muy bien Qué es lo que tiene Sí, básicamente Tiene como un hilito plateado Que hace como que brillé Este es de un corte más normal No es oversize No es más grande De lo habitual Pero bueno Pues es un jersey básico Veis que para todos los días Es lo que utilizo Quizás me venga Un poquito corto de manga Por lo de la talla única esta Pero es algo que me suele pasar Con muchísimos jerseys Muchísimas camichas de manga larga Y todo eso Y tampoco me importa mucho Porque además voy a llevar algo debajo O sea que Eso para mí no ha sido un problema Y en cuanto al precio De 24,99 Lo rebajan a 19,99 Lo mismo No ha puesto esta marca En las grandes rebajas Pero 20 euros Es lo que te cuesta un jersey Ahora mismo en rebajas En Zara O sea que no está nada malo Y el otro jersey Que yo creo que este es Mi favorito De los que De estos dos que he cogido Es este de aquí Lo mismo Es que no tiene Nada Vale Pero tiene esta rayita Que lo hace como muy especial O por lo menos a mí me lo parece No sé deciros a qué me recuerda Pero me gustó un montón Este es mucho más fino Lo mismo Tampoco es mucho más grande De lo habitual Tiene un coste normal de jersey Base Liso Básico Para todos los días Es que no hay más que pueda deciros Ese jersey Que costaba 32,99 Y lo han rebajado 19,99 Lo mismo 20 euros un jersey Que en Zara Ya te lo venden por ese precio En rebajas Así que está genial Y ya se me quedan dos cosas Que enseñaros Una de corte inglés Y otra Que son unos zapatos Que ya lo habéis visto En mi Instagram Si me seguís por allí Yo creo No, yo creo no Esta es la prenda Que más cara Me ha costado Para lo que es y tal Sí que es lo más caro Pero es que me gustó un montón Es este jersey de aquí ¿Vale? Es de Naf Naf Hace mucho que no compro Prendas de este estilo En los últimos años Me he vuelto como mucho más Básica Como No sé Siempre tiendo las cosas Lisas A grises Marrones Blancos Tonos neutros Y no he visto tan así A lo mejor sí En camisas O otro tipo de prendas Vestidos Pero no en jerseys Pero es que vi este jersey Y me gustó tanto Me pareció tan especial Tan Diferente A todo lo que tengo Ahora mismo Que aunque me costó caro Es que me gustó un montón De verdad No sé Ya sé que Posiblemente No vaya con Con el estilo De muchas Que es algo De un estilo Bastante particular Pero me pareció Un jersey Muy muy especial Y quería tenerlo Ya quiero Estrenarlo Y ya Lo último De rebajas Y esto sí que lo quería Desde hace un montón Dudaba No sabía si comprarlo Si no Comprarlo Os lo compartí En Instagram Stories Muchísimos me dijisteis Que sí que lo comprara Otras muchas Me dijisteis Que no Sé que es un estilo Particular Que no le gusta A todo el mundo Pero yo estaba enamorada De estos zapatos Desde hace mucho tiempo Y aprovechando Las rebajas Que estaban bastante rebajadas Pues me los he cogido Son estos zapatos De aquí Son unos Jeffrey Campbell ¿Qué tienen de particular? Pues básicamente La suela Tienen una plataforma Bastante evidente Tengo que admitir Que no son los zapatos Más cómodos Del mundo Que tienes que habituarte Un poco a caminar Con ellos Porque la suela Pesa mucho Y pues sí Que son un poco Peculiares Pero a mí no me han rozado Nada Me parecen preciosos Me gusta mucho El estilo que tienen Estaban también en granate Dudaba si cogerlos En granate o en negro En principio Me gustaba más granate Pero luego pensé Que ya que es un zapato carillo Pues mejor me lo cogía en negro Porque lo iba a combinar Con más cosas En serio Me gusta un montón Este estilo Cada vez me gustan más Los zapatos Y las deportivas Con plataforma De hecho Hay un modelo de Victoria Que tengo fichado Desde hacía un tiempo Pero bueno De momento no me lo compro Porque ya He comprado bastante En las rebajas Nada Ya lo veis Lo tenía además Un montón de gente Este modelo Así que tampoco es ninguna novedad Lo habréis visto en Instagram Segurísimo Pues nada más chicas Estas han sido Todas las prendas Que he comprado Estas rebajas Al final Mira que no tenía nada Comprado prácticamente Pero al final He comprado bastante Más de lo que esperaba Creo que me he pasado Un poco con los jerseys Pero bueno Sé que en el fondo Eso es algo Que utilizo sí o sí Que es una apuesta Segura Porque vivo en jersey Absolutamente Todos los días Os dejo por la caja de información También mi Instagram Os recomiendo un montón Que me sigáis por allí Porque actualizo Absolutamente Todos los días En stories Y subiendo Fotos Si compro algo más Que no creo Os lo contaré por allí Ya no voy a hacer Ningún otro vídeo de rebajas Contadme en los comentarios Que tal Os ha ido vosotras Con las rebajas Si habéis encontrado Cosas chulas Si os ha pasado Como a mí Que en Zara Como que No, no sé No, no habéis encontrado nada Así que vale Sería demasiado la pena Nada más Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao